¿Señor? Los siete asaltantes que armados y encapuchados entraron a la Torre Nicole 9 en La Esperilla la madrugada de este miércoles, lo hicieron con un control de acceso al portón. Según un comunicado de la dirección del edificio, ingresaron al parqueo 505 y amordazaron a un seguridad y al personal del lobby. Señala que llegaron en un vehículo marca Hyundai Tucson blanca con placa no identificada alrededor de las 3.45 de la madrugada y que preguntaron por los chinos en cuál apartamento vivían y si sus niños eran chinos. El comunicado indica además que después de ingresar al edificio, supuestamente llevaron a ambos seguridad al comedor de empleados, custodiados por uno de los ladrones con arma de fuego. Dos asaltantes permanecieron en el lobby viendo las cámaras. Precisa que otros tres desaprensivos accedieron por el ascensor hasta llegar al apartamento número 805, ingresaron por la ventana del área de lavado y robaron pertenencias a punta de pistolas. Luego llegaron al apartamento 905 por la escalera de emergencia y ventana del área de lavado, sustrayendo también varias pertenencias de valor. Finalmente bajaron por el ascensor y salieron de la torre con el mismo control. Mientras, residentes de las cercanías de este edificio dijeron sentir temor por la situación. Siempre con esa precaución, esa tensión de que algo anda a la espalda de uno, tan tranquilo que era antes esto y ahora mire, uno no quiere salir de la casa. No sabemos si allí hay un Airbnb, cuando ocurren estas cosas uno no sabe quiénes son los que alquilan y realmente la seguridad está un poco abandonada, vamos a estar claros con eso también. Entonces esperemos que todo mejore, vamos a ver cómo evolucionan las cosas aquí en adelante. Entre tanto, en horas de la madrugada, delincuentes también penetraron en la torre King en Bellavista, donde dejaron amarrado al seguridad tras despojarlo de una escopeta. Una fuente envió estas imágenes a Noticias S&N, en donde se observa a quien fuera al seguridad del edificio asaltado en Bellavista, así como una puerta con un aparente impacto de arma de fuego. Dijo además que hace ocho meses se produjo un hecho similar en el mismo edificio. Sobre ambos casos, la policía informó que profundiza las investigaciones y si hay vínculos entre los asaltos. Reveló que se realizaron levantamientos de cámaras de seguridad y han tomado algunas huellas dactilares. Estamos trabajando en las pesquisas, todas las que se refiere a la identificación de esas personas que penetraron en esa torre. Estamos avanzando en las investigaciones y muy pronto estaremos dando resultados de ese caso. Estamos tratando de establecer la vinculación de un caso con el otro, si se trataron de las mismas personas. En tanto, la noche de este miércoles, una patrulla de la policía fue vista en la torre Nicol 9, en La Esperilla. Según la representante de la comunidad china Rosa NG, se investiga si efectivamente residen chinos en esta torre. Carolina Cepeda, Noticias S&N, esta noche.